Soy Trax, muy bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo diario de desarrollo de Europa Universalis 5 Uno de los que más hype creo que hay desde que se anunció prácticamente el proyecto, este proyecto César Todavía no está confirmado como Europa Universalis 5 Lo que sí que está confirmado chicos, es esta pedazo de oferta que os trae Instagaming para el juego del Mono Peleón Que esto ahora muy muy de moda, un 17% de descuento, así que echadle un vistazo si queréis en la descripción Que me echáis una mano a mí y ayudáis a que yo que sé, en el futuro pues podamos traer más contenido del Europa Universalis 5 Tenéis por aquí el juego, la verdad que se ve como una gráfica tremendamente potente Ya sé que nosotros somos más de observar mapas con ojo crítico, ¿no? Pero en este caso pues si lo que queréis es que vuestro ordenador, super ordenador, pues diga Oh wow, que graficazos, pues aquí tenéis esta pedazo de oferta Dicho lo cual, vamos a comenzar con el diario Desarrollo, que como digo es uno de los más ilusionantes del juego Y es que básicamente nos confirman que en Europa Universalis 5 vamos a poder jugar con naciones sin territorio Es decir, que no tenemos que estar necesariamente atados a una localización Para jugar con muchos países o con estos nuevos estilos de juego que vamos a tener presentados hoy Y que, entre otras cosas, bajo mi punto de vista, deje incluso un poquito mal a juegos como el Cruiser Kings 3, ¿no? Porque como ya sabéis, van a introducir el tema de los aventureros como una de las funciones jugables del próximo DLC Que, bueno, va a llegar a finales de septiembre en este caso, Europa Universalis 5 Pues como ya sabéis, por lo menos hasta el año que viene no veremos anunciado el juego Y quizá el lanzamiento no llegue hasta 2026, entonces es un juego como que tenemos que tener mucha paciencia con él Pero ya de primeras vamos a poder jugar, como digo, con estas naciones sin territorio Que son bastante variadas y ofrecen distintos estilos de juego, distintas tecnologías, distinta jugabilidad, etc Y, por supuesto, a nivel de roleo, eso ya un poquito lo que quiera orientar cada uno Pues, por supuesto, van a ser distintas a un país habitual en el que tendríamos una localización Ya veremos exactamente en qué consisten estas diferencias de jugabilidad en el futuro Y aquí vemos la presentación de los tipos de país, ¿vale? En primer lugar tendríamos el país asentado, el país, sí, asentado yo creo que es la traducción más correcta Países basados en ejército, países extraterritoriales o países sin territorio Y finalmente las sociedades de población Las sociedades de población, los que hayáis jugado a Victoria 3 Lo más parecido serían esas naciones sin centralizar, que están presentes en África, por ejemplo Creo que principalmente en África, o sea, son territorios que básicamente no van a ser jugables Y que representan, pues, que allí vive una población Aunque es un poquito distinto aquí en el Europa Universalist V Dicho lo cual, vamos a empezar a describirlos, ¿no? En primer lugar, los países asentados, ya los conocemos Son los típicos países que habéis jugado mil partidas con ellos En cualquier juego de paradoxo en el EU4, pues sería, por ejemplo, Aragón, Castilla, Navarra Marruecos, etc, ¿no? O en este caso, la Dinastía Marínida de Marruecos En segundo lugar, vamos a tener, básicamente, países basados en el ejército Es decir, que son países que existen porque tienen tropas Son países ligados a unas tropas Se nos ocurre, por ejemplo, aquí lo suyo sería pensar, por ejemplo, en compañías de mercenarios Que puedan vagar por el mundo haciendo de las suyas Y también se nos ocurren elementos como compañías o como órdenes sagradas Como la Orden de Santiago, la Orden de Calatrava No nos han querido comentar exactamente Para qué, en qué, cuáles van a ser estas naciones Concretamente de ejército, basadas en el ejército Pero sí que nos dicen, pues, que si tenemos un ejército Básicamente van a existir y van a poder participar en ciertas mecánicas Eso sí, si este país deja de tener un ejército Puede acabar rompiéndose en múltiples pedazos, ¿vale? Además, esto ya es Johanada, ¿vale? Johan es el director del juego Esto ya es Johanada, pero han decidido nombrar Nombrar algunos de estos países como las Hordas de las Estepas Como ABC, ¿no? Que son Army Based Countries Países basados en ejército, pues son los ABCs Básicamente las Hordas de las Estepas, pues, van a ser ejércitos Que vayan vagando por ahí Y eventualmente podrán colocarse como países asentados Mediante, no sé si una decisión o una mecánica especial, ¿vale? Bueno, lo que más os va a interesar, ¿no? Esos países extraterritoriales Son países que poseen edificios Es decir, que no poseen directamente un territorio Pero poseen varios edificios de allí Esto os va a sonar mucho a los que hayáis jugado al Victoria 3 Con el TLC de Sphere of Influence Básicamente podemos poseer edificios en otros territorios Pues, de manera un poco similar Vamos a poder poseer, no solo poseer edificios en otros territorios Sino que vamos a poder ser un ente ¿Vale? Un ente abstracto, ¿no? Que simplemente, pues, posee edificios en otros territorios O que incluso puede tener vasallos que posean territorio Es decir, por ejemplo, nos van a presentar la Liga Hanseática La tenemos por aquí Vamos a hacer, de hecho, un poquito de zoom En este mapa Esto básicamente son todo organizaciones extraterritoriales ¿Vale? Es decir, que no necesariamente tienen territorio Pero vemos que están coloreados, por ejemplo Un montón de localizaciones De provincias Bueno, localizaciones sobre todo por aquí Por la parte del Sacro Imperio Romano En este caso, pues Son países que son baseos de la Liga Hanseática Y la Liga Hanseática no posee territorio directamente, ¿no? Entonces es algo bastante, bastante clave Con lo que vamos a tener que interactuar En primer lugar Tipos de... Ahora vamos a ver algunos tipos de países extraterritoriales, ¿no? Que poseen, como digo, edificios Y no necesariamente territorios, ¿no? En primer lugar serían los países banqueros Sí, efectivamente, chicos Vamos a poder rolear como una familia judía Vamos a poder rolear como familias famosas Como los Perutzis Como los Bardi Como los Fuggers Y no solo rolear, chicos Porque rolear al fin y al cabo Implicaría como sacrificar en cierto aspecto La jugabilidad O tener que orientar tu estilo de juego De una manera concreta En pos de generar una historia O de montarte una película en tu cabeza No solo eso Sino que en este caso En EuroPonerSales 5 Esto va a ir acompañado de mecánicas Y estilo de juego único, ¿no? Lo cual creo que es especialmente Especialmente chulo, ¿no? Y que pone los dientes Absolutamente largos Vemos, por ejemplo, aquí Una tecnología exclusiva De estos países banqueros Que son las tradiciones De los bancos Que generarían más Dinero de la acuñación Tenemos el doble Bueno, un 50% más de capacidad De tomar préstamos Y podemos incluso Tomar préstamos de otros países ¿No? Da a entender un poquito Esta interacción Básicamente Los países banqueros Esto no lo explican directamente En el diario Desarrollo Pero creo que lo responden En comentarios más abajo Estos países banqueros Van a estar presentes En una localización Y esa localización Pues para que nos dejen Estar ahí tranquilamente Vamos a tener que llevarnos bien Con el país en el que estemos presente ¿No? Podemos pensar En uno de los primeros bancos del mundo El Montedipaschi O Pachi Montedipaschi No me acuerdo exactamente Como se llamaba Si no me equivoco En Siena Pues sería una entidad independiente Si no me equivoco Sería un país de este tipo Pero eso sí Tendríamos que darnos bien Con el gobierno de Siena Pues para que nos dejes Estar allí Tranquilamente ¿No? Otro elemento también Que no nos mencionan aquí Que mencionan más Más abajo Sobre estos países banqueros Es una especie De dependencia Es decir Que si nosotros Siempre estamos pidiendo Los mismos préstamos Al mismo país Este país Va a acabar acumulando Mucho poder sobre nosotros ¿No? Va a tener Vamos a tener mucha deuda con él Va a tener mucha margen Incapacidad de decisión Sobre nosotros Habrá que ver exactamente En qué se traduce Este elemento Esta dependencia económica Cuando nos hablen más En profundidad De estos países banqueros Pero que sepamos Que existen conceptos De este tipo ¿No? Otro elemento también Es que vamos a poder subyugar Estos países Por lo tanto Que acaben sirviendo A la corona Sin molestar demasiado Supongo que habrá malus Y este tipo de cosas Como siempre Pero bueno Que van a tener Como mucha interacción Y mucha profundidad Y que mola mucho ¿No? Y que históricamente Ya lo sabéis Familias como los Fugger Fueron absolutamente claves En apoyar a la corona Austriaca En sus quehaceres ¿No? Así que mola un montón Esto le da una dimensión Totalmente nueva al juego Como digo Vamos a poder jugar Con ellos también Esto es muy 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 chulo Y como digo Esto va a estar en el juego base O sea Todo el mundo Que habla de cosas Como falta de variedad En el juego Falta de novedades Falta de contenido Etcétera Yo creo que cada diario Desarrollo Está demostrando Paradox Tinto Que están creando Una absoluta maravilla Lógicamente Habrá que Esperar a que llegue El juego a nuestras manos Etcétera Pero desde luego Sobre el papel Todo lo que estamos viendo Últimamente Es una absoluta maravilla ¿No? Y esto pone los dientes Muy 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 largo Como digo Este es el mapa Que estamos viendo en Europa No necesariamente Es representativo De todo el mundo Ni de la versión final Etcétera 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 Del juego ¿No? Todo esto está Muy en desarrollo Como decimos Aquí vemos Como digo Una tecnología exclusiva Otra Otro tipo de países De este tipo Son las compañías comerciales ¿No? Hablamos de De los charters coloniales En el pasado diario Desarrollo Pues en este caso Vamos a tener también Las compañías comerciales Que podremos establecerlas Durante la era de la reforma Van a ser un buen tipo De vasallo Para hacer que El beneficio del comercio Se transfira A su señor Normalmente nosotros ¿No? Y hablaremos de esto Más tarde en otros diarios De desarrollo O sea No hay problema Que sepamos que van a existir Las compañías comerciales Que no van a ser Como en el EU4 En el EU4 Simplemente Si no recuerdo mal Básicamente en las provincias Pues tú establecías Una compañía comercial Te dan algunos bonus Y podías construir Algunos edificios especiales Era como una Como decirlo Un compromiso Intermedio Sin necesidad de crear Nuevos tipos De naciones ¿No? Pero bueno Ahora veremos Por ejemplo Que en España O en la península ibérica Ya no solo tenemos Navarra Aragón El ducado de Mallorca Andorra Creo que va a estar también Marruecos Granada Etcétera Sino que también Vamos a tener Como las órdenes Sagradas De Santiago Calatrava Etcétera Por ahí O sea que bueno Un montón de países De repente En marcha En la península ibérica Por ejemplo ¿No? Otro que nos presentan Es la Liga Hansiática La Liga Hansiática Como decimos No va a tener Territorio directamente Pero va a tener Varios vasallos Que sí que tengan Territorio Va a ser un país Jugable Como decimos O sea un país Sin territorio jugable Y va a ser Muy divertido jugar Con ellos Si nos queremos Centrar simplemente En el comercio Incluso a Johan Le preguntarán En los comentarios En qué va a consistir Jugar con un país De estos comerciales O en qué va a consistir Jugar con un país Banquero ¿No? Básicamente En hacer que tus números Sean cada vez Más grandes Y estén muy verdes ¿No? Los números verdes Que son muy positivos Aquí vemos La capacidad mercantil En brujas De la Liga Hansiática Y de que se está generando ¿No? Monopolios del comercio Consejo de comerciantes Etcétera Bueno Distintos bonos Que nos están dando Más capacidad comercial Que va a ser Una absoluta locura ¿No? Parece ser que este Privilegio De los monopolios comerciales Nos está dañando O sea que habrá que tener Un poco de cuidado Con eso Nos hablan también De que existen Las órdenes sagradas Que Perdón Dije antes que Han Países relacionados Con ejércitos No es así ¿Vale? Perdón Son de edificios Que van a estar presentes Al principio de la partida Pues como Hemos mencionado Aquí en la península ibérica Pues hay varias ¿Vale? Y en Portugal también Creo que Aquí un poquito En el sur Creo que no se No se alcanza a ver En la imagen Porque está recortado ¿Vale? No es que no esté haciendo zoom Está recortado Y no se ve Pero creo que Ahí en el sur Hay una compañía Una orden sagrada Portuguesa también ¿Vale? Y en este caso Los daimios de Japón También van a utilizar Estas mecánicas De edificios Perdón De países basados En edificios ¿No? No van a poseer Territorio directamente Lo cual pues también Me parece un poco sorprendente ¿No? Yo pensaba que los daimios Al menos tradicionalmente Bajo mi punto de vista O lo que yo había experimentado En distintos juegos Siempre había sido Como que eran Señores de la guerra feudales ¿No? Y es un poco Lo que se me había transmitido En el Sengoku En el Shogun Etcétera, etcétera Pero bueno Veremos Como acaba Presentándose esto Nuevamente Todo esto lo vamos a ver En futuros diarios de desarrollo Y bueno Quizá A nivel de países basados En ejércitos Pues vamos a ver elementos Como Ordenes sagradas Había pensado yo Pero bueno En este caso sabemos Que los nómadas De las estepas Son países de este tipo Seguro Quizá estados cruzados O algo así Estados de Outremer ¿No? Que se diría Quizá algo así También han estado pensando En crear O sea El juego habilita La creación De países Basados En flotas O sea Países que únicamente Existan Como flotas Y aquí Supongo que lo primero Que se nos pasa Por la cabeza Son los piratas Pero en realidad Los piratas Siempre tendrían Que tener una base ¿No? Como un aqua pirata O Inglaterra ¿No? Que son como las clásicas Pero en este caso Han dicho En el diario de desarrollo Que todavía no han O sea Que el juego habilita La posibilidad de crearlos Pero todavía no han Identificado Que países O que conceptos Podrían ser Esos países Basados en flota ¿No? Al menos de momento Lo último que nos presentan Son las sociedades de población Básicamente Chicos Estos son Yo creo que Esto va para hacer cosas Muy chulas ¿Eh? Las sociedades de población Son básicamente Países Que existen Ligados a una Población en concreto Y para que me entendáis Básicamente Tú puedes tener Por ejemplo Digamos En Castilla Imagínanos ¿Vale? Tú tienes Tu país De Castilla Normal Con tus órdenes Sagradas Etcétera Etcétera Tus familias De banqueros Lo que sea Y aparte Puede que haya Un grupo De población En una provincia Asentada en el norte Que está sin colonizar No Por así decirlo Está sin ocupar Por un país centralizado Y es básicamente Se representa Pues que Allí vive Una sociedad tribal Por así decirlo Pero que no es Una unidad política En sí ¿Vale? Entonces La idea Es que Estas sociedades De población Así más tribales Pues que puedan estar Presentes en sitios Como el norte de Europa En sitios como América Lógicamente En sitios como África Puedan acabar Convirtiéndose En países asentados ¿No? En este caso Estaríamos viendo aquí Como Esto si no me equivoco Es entre Suecia Y Finlandia ¿No? Como el pueblo De Keben Se ha acabado asentando Ha formado Su propia entidad Política Pero como ya sabéis Si recordáis Los mapas De Suecia Todo el norte Estaba sin colonizar ¿No? Era un poco como Las Esas Esas zonas sin colonizar Del Europa Universalis Perdón Del Victoria 3 ¿No? Entonces bueno Estas sociedades de población Yo creo que dan Para representar Muchas cosas Como pueblos Los típicos pueblos Romanís Que vagaban por Europa Creo que se podría Intentar representar Con esto Lógicamente también Pues como decimos Todas esas tribus Sin Unificar Sin asentar Etcétera Entonces bueno Absolutamente chulo Este diario de desarrollo O sea Esta novedad Lo ha petado A muchísimos niveles Creo que En Twitter Fijaros Creo que es el segundo Tweet más viral De mi vida O sea fijaros En EU5 Podremos jugar Con países Sin territorios Del lanzamiento Familias banqueras Legas comerciales También órdenes sagradas Como decimos El tema De las sociedades De población Estas tribus Y tal Han dicho que de momento Al menos en el lanzamiento No van a ser jugables Seguramente ¿Vale? Porque no han No sé si es como Que no han conseguido Crear una forma De jugabilidad Que sea divertida O que no es Suficientemente interesante Jugar con ellos Pero el tema Es que seguramente No van a ser jugables De lanzamiento Igual llega más tarde Con un DLC O lo que sea Es la pena Que ya nos confirman Que algo no va a estar Seguramente De lanzamiento Pero bueno Tampoco me preocupa En absoluto La verdad O sea Será por países Y por regiones Y por lugares Con los que jugar En el Europa Universalis Y en este caso Pues puse Mapas de bancos ¿No? Luego como digo A nivel de mecánicas Etcétera Pues habrá que ver Exactamente Que mecánicas tienen Lógicamente Van a ser absolutamente Claves A la hora de financiar Guerras Van a tener Un poder político Absolutamente brutal Por esa presión económica Que pueden ejercer Etcétera Supongo que Al igual que pasó Históricamente Pues las familias reales Se podrán negar A pagar préstamos Podrán echar En este caso A los judíos Etcétera ¿No? Entonces Esto es una dimensión Totalmente nueva Al Europa Universalis 5 Creo que va a tener Muchísimas Muchísimas Más profundidad Se va a sentir Mucho más vivo el juego Y como digo Creo que deja un poco De mala luz Al O en mal lugar Al CK3 Chicos Porque esto Se está concibiendo Como un estilo de juego Completamente Orientado O sea Completamente integrado En el juego base Que va a ser Gratis Entre comillas O sea Que va a estar En el juego base Desde el minuto cero Y mientras tanto El Cruiser Kings 3 Es como que Nos van a meter El sistema De los gobiernos Administrativos Y el sistema De De los aventureros Van a ser parte De pago Los dos Cuando por ejemplo Jugar como aventureros Creo que tendría que ser Por como está pensado Como una Un pilar clave Del CK3 Y no sé Me da un poco La sensación De que igual No llega Como muy Profundizado O llega como A medio cocer Y luego en el futuro Lo van desarrollando Metiéndole más mecánicas Etcétera Es un poco Mi sensación De momento Lógicamente Ya que hay que romper Una lanza a favor Del CK3 Ya que es muy fácil Hablar Esto es un diario Desarrollo Lo que estamos Viendo aquí El Euro 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 Y todo esto es texto Vale O sea No hemos visto nada No hemos jugado Con nada de esto Lógicamente Tendrán que tener Sus propios eventos Sus mecánicas Un montón de elementos Que los distingan Y Paradox Tiene un montón De trabajo Por delante Eso es una realidad Pero bueno Jolín Que al final La idea está ahí Y yo creo que En este aspecto Como que Me da la sensación De que están haciendo Las cosas bien Dicho lo cual La semana que viene Bueno Esta semana El viernes Tenemos O sea Mañana Tenemos diario de desarrollo De mapas De África Oriental Si no me equivoco Rollo el cuerno de África Somalia y tal Si no recuerdo mal Y luego Aparte Nos van a presentar La semana que viene Ya Más detalles De edificios Que podamos construir Fuera de nuestro país O sea Ya puro y duro Sphere of influence Del Victoria 3 Nuevamente Una característica Que ha llegado Con un parche O con Incluso con un DLC En el En el Victoria 3 Va a estar presente De manera Completa y gratuita Aquí en el EU5 De lanzamiento Así que bueno Cositas para reflexionar Y poco más que decir Nos vemos En el siguiente vídeo Chao 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 Gracias.